En general, ¿cómo calificas este partido? Pues fue una final adelantada, un partido que se esperaba así, de entrega, de entrega de un barrio completo, que estamos hablando de Vique y Santuario. Primer tiempo fue un poquito complicado para nosotros, pues nos pusimos ya las pilas en el segundo tiempo, nos acomodamos un poquito mejor, nos fuimos encima, sacamos el 2-2, y pues se entregaron con mucho cariño, respetando la camiseta, como siempre de Santuario. Estoy contento, aunque ya no pasamos, estoy contento porque le dimos la batalla a un gran equipo, un equipo de nuestro barrio. Así es, y lo que viene, a reforzar líneas, ¿vas a repetir algunos planes diferentes para la próxima campaña? Pues tal vez yo me retire, tal vez yo me retire, me retiro contento, tal vez, ¿no? No sé qué me diga Dios en mi salud, pero yo me voy contento, y si se vuelve a iniciar, pues ya sabemos en dónde, en dónde hay que hacer cambios, o en dónde hay que echarle un poquito más, ¿no? Pero estoy contento con mi cuadro, pues entregaron todo, se vio en el campo, ¿no? En la entrega del corazón, y yo estoy contento, aunque no muy feliz porque hubiéramos pasado, ¿no? Pero nos fuimos a Penaltis, y bueno, alguien tiene que fallar, nos tocó a nosotros, y ni modo, pero que siga esto, porque es una motivación muy grande para todos, para los chavitos sobre todo, y pues bueno, pues seguimos y arriba el santuario.